...que quiere seguir de largo, que estaba perdiendo, pero que rápidamente lo empató. No la pasó mal durante mucho rato porque encontró, por intermedio de ese hombre, la igualdad. Tampoco pudo disfrutar mucho Danubio ese momento de estar ganando para después buscar algo más. Tuvo, pero no pudo, un remate. Recién se acercó falsa al banco danubiano. Se le iba a preguntar a Humberto qué pasó, pero hay córner para Albion. ¡González y el centro! ¡Gol! ¡Otra vez Cajorda! ¡Gol! ¡De Albion, de Albion, de Albion! ¡Cajorda insoportable! Buen centro de González, cabezazo del goleador. Y Albion lo da vuelta en 21 del complemento. El líder tiene dos, Danubio tiene uno. Pero aparte, todo Danubio creo que sabía que la pelota podía ir para Cajorda. Y creo que Fossati, con ese rostro de molesto por la situación, también lo sabía. Pero, sin embargo, Cajorda cabecea bastante solo. Pablo González mete un centro bárbaro de zurda. Lo marcan de atrás a Cajorda. Nadie se puso adelante de él. Con mucha libertad, prácticamente en el área chica cabeceó Cajorda. Conde había preferido...